Yo sé que más de uno ya estaría dispuesto a intentar utilizar este custom hook, que en teoría se puede utilizar de manera directa, pero nos hace falta una pequeña pieza de configuración. Pero si quieren, hagámoslo para mirar el error. Usemos el custom hook como cualquier otro custom hook que nosotros usaríamos. Inclusive pueden crear su archivo de index, aquí su index.js, en el cual voy a poner un export asterisco from.slash.todo. .slash.todo.api para que sea mi archivo barril y hacer las importaciones fáciles de ahí. Vamos a regresar a nuestro todo app. Tendríamos constante algo. Ya vamos a ver que es ese algo y eso vendría de el use. ¿Qué cosa? Use.get.todo.query o todos.query. Paréntesis.com se utiliza como cualquier otro custom hook o cualquier hook. Es una función. Voy a dejarlo así por ahora y grabése los cambios. Voy a regresar al navegador web. Voy a irme aquí al bit, la consola, recargo y tengo este error. Me dice que no hay data encontrada en el state.todo. Me dice que si yo olvidé colocar ese reducer en el store y efectivamente me falta configurar algo en el store. ¿Pero por qué en el store? Porque la idea es que sigan los mismos lineamientos de Redux, que yo dispare acciones, que esas acciones modifiquen. Bueno, no, creen nuevos estados y esos nuevos estados rendericen nuevamente mis componentes. Pero todo eso lo hace de manera automática. Lo va a hacer de manera automática, pero me hace falta un pequeño paso. Vámonos a nuestro store. Vamos a poner una coma y esto se va a ver aún más raro. Ya se los explico y ya van a ver el por qué y por qué esto es genial. Voy a escribir aquí todos api tab. Ojo que estoy usando las llaves cuadradas para decir que esto es una propiedad computada. Importamos los todos api. Es más, solo podemos tomarlo de los api. Esto está bien. Voy a poner aquí un punto reducer path. Ya van a ver por qué lo vamos a computar. Dos puntos. Y ahora apuntemos al reducer que nos genera el todos api.reduce. Ya casi termino. Esto es el espacio en el cual yo voy a colocar los resultados producto de los queries que voy a estar disparando aquí. Pero me hace falta decir que tengo unos middleware. Hay que configurar unos middleware. Entonces escribamos middleware, dos puntos, y esto se dispara con el getDefaultMiddleware. Yo sé que aquí esto está marcado como obsoleto, pero no lo vamos a importar ahí. Este es el nombre del argumento que estamos recibiendo. Función de flecha. Lo vamos a mandar a llamar getDefaultMiddleware, paréntesis, punto, concat. Y voy a concatenar el todos api.middleware. Uf, Dios santo, ¿qué es esto, Fernando? Ya van a ver. Recuerden, un middleware no es más, bueno, tal vez no lo he mencionado antes en el curso, pero un middleware no es más que una función que se ejecuta antes que otra. Por ahora no hace falta que nos calentemos la cabeza. No hay que configurar nada más cuando esto terminamos. El getDefaultMiddleware, nada más asegúrense de no importarlo porque eso ya está obsoleto. Entonces, nos genera el getDefaultMiddleware y ese getDefaultMiddleware lo estamos usando, pero le concatenamos el middleware que se está generando la parte de nuestro Create API, que genera muchas cosas, que genera nuestros Custom Hooks, genera middlewares y entre otras cosas. Ok, regresemos al navegador web, recarguémoslo, no tenemos ningún error ahí, eso está bien. Vámonos a la pestaña de Redux y vamos a ver qué sucede aquí. Recargo. Tenemos el Counter, que es el Counter que ya teníamos anteriormente. Tenemos los Pokémons, que es los Pokémons en la parte de nuestro Store que ya teníamos anteriormente. Y ahora tenemos estos ToDo's. El de los ToDo's tiene muchas cosas. Tenemos los Queries, que aquí tenemos el getToDo's, que por ahora no recibe ningún argumento. Y ahí tiene un Status Depending, tiene el Endpoint y bueno, tiene otras cosas. Tiene Mutations, tiene Provided, entre otras cosas. Tiene Subscription para mantener sus inscripciones activas. ¿Qué es todo esto? Ok, usémoslo y ya van a ver que es genial. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tuviéramos un algo acá? Hagamos una impresión de ese algo. Grabemos los cambios, regresemos aquí y vamos a ver que tenemos Current Data. Tenemos la data, tenemos el Endpoint, tenemos el Fulfilled Timestamp, es decir, cuándo se hizo. Hay un error, si está cargando, si Resloading y Success, que es decir, si lo hizo bien. Es un Initialize, si no se ha inicializado. El Refetch, en el caso que se quiera volver a hacer la petición. Request ID, Start o el Started Timestamp, desde el momento en que se empezó a crear. Y todo esto, todo lo que está aquí, ustedes lo pueden desestructurar de ese, de este UseGetToDo's. Y aquí me interesa sacar la data, me interesa el IsLoading y me interesaría el IsFetching, por ejemplo, si está haciendo un Fetch. Y esto es cuando se hace el Refetching, por ejemplo, pero con estos dos está bien. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, IsLoading. Van a ver que genial el IsLoading. Voy a preguntar si el IsLoading está en True, entonces voy a poner aquí True. En caso contrario, voy a poner False. Grabo los cambios, voy a regresar, recargo y por un momento tengo True y después tenemos False. Y ahora, la data, tiene el nombre de data, pero me gustaría renombrarlo a que fuera algo como ToDo's. Entonces, le puedo poner dos puntos en la desestructuración. Entonces, estoy diciendo que la data ahora se va a llamar ToDo's. Y ahora, aquí podríamos, tenemos ese Pre. Voy a colocar todos los ToDo's en un Order List. Luego, vamos a barrer esos ToDo's. Sería bueno que aquí le pusiéramos que esto es un arreglo vacío para que evitemos errores, porque si no, aquí nos daría un error si yo intento hacer el punto map. Voy a tener un ToDo, función de flecha, paréntesis para hacer un retorno implícito, li, cerro li. Voy a tener la información de los ToDo's, que también la podemos ver aquí. Ok, aquí tenemos los ToDo's. Podemos, bueno, seleccionen aquí abajo. Y deberíamos de ver la parte del Query, GetToDo's, y deberíamos de verlo en la data. Aquí deberíamos de tener el User ID, ID, título. Con el título y el Completed me interesaría. Por ejemplo, tendríamos el ToDo, el título, y aquí el ToDo punto, en el key, el ToDo punto ID. Ok, es este ID y este título el que estoy extrayendo acá. Grámense los cambios, regresamos al navegador web, y aquí tenemos toda la información. Toda la información. También me interesa si está completado o no. Voy a poner aquí un Strong y el tipo de estado, o sea, si está completado o no. Entonces, podríamos preguntar aquí si el ToDo, ToDo punto Completed, si eso está así, si está completado, entonces que diga completado o complete, o done. Done, caso contrario, pending. Grabo los cambios, regreso al navegador web, y ahí los tenemos. Ok, tenemos rápidamente lo mismo. Pending, pending, done, pending, pending, done, y listo. Tal vez este ejercicio hasta este momento, más de uno diga, esto no es muy impresionante. Ok, mucho código para hacer una petición HTTP. Realmente estamos haciendo más que una simple petición HTTP. Estamos creando un Custom Hook, estamos almacenando esto en el caché. Pero el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que con nuestro API ya implementado, vamos a crearnos un State, vamos a mandarle a hacer peticiones, a traer ToDo por IDs, y ahí es donde ustedes realmente van a decir, ¡Jue, me quito el sombrero con esta parte del RTK Query! Por ahora, dejémoslo así. Esto está almacenado en caché. Ustedes van a poder observar en la parte de los ToDo's. Van a poder observar aquí que tenemos una respuesta. Vamos a regresarlo nuevamente. Van a notar que aquí tenemos una respuesta. Tenemos los tres queries. Aquí tenemos el GetToDo's. Y esto es, esto es literalmente la respuesta. Tal vez aquí no se va a notar todavía. Pero tenemos GetToDo onDefined, porque no le mandamos ningún argumento. Pero esto es una propiedad, no es un valor. Es una propiedad que tiene el nombre de la función que yo llamé. ¡Qué interesante! Va a tener más sentido esto con el siguiente ejercicio. Pero por ahora, dejémoslo así. Nos vemos en la siguiente clase.